Hola, soy Cristóbal Morales, estudiante de un doctorado en Psicología. Actualmente estoy en el voluntariado Píos Solidarios y en conjunto con las entidades de la tabla hemos querido realizar 11 galletas en conmemoración de Magdalenas. Una fiesta que, como lo dice, reúne a la comunidad y por lo mismo hemos querido ser presentes en esta actividad. Las galletas las pueden visitar en las facultades jurídicas. Por ejemplo, esta galleta la confeccionaron niños y niñas de Ludoteca, un grupo que colabora con la tabla donde diseñaron, pintaron y confeccionaron la galleta. Además, el proyecto Píos Solidarios es impulsado por la Universidad Llamo de Primer, Consellería Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón. Te dejamos invitado a que revisen las redes sociales de Píos Solidarios.